Dale, bueno ya, simplemente soft, ya, ok. Todavía no estás idiota. Dale Leonita, ¿tú qué vas a hacer? ¿La cabacita y ya? Sí, solamente. Bueno, dale, eso va. Negrito, baja. Dale pues. ¿Por qué no desdoblas tus pasos si vienes a casa? Te vi desde ayer en canciones, no sé qué me pasa. Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Hay un paraíso pendiente por este deseo, no sé cómo voy a ganármelo si no te veo. Te quiero ver, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fugando los veranos, ya vaciaron la ciudad. Me están matando los inviernos que amenazan con llegar. Yo soy la rima de tus labios, fue el final de los labios, ay, ven, ven, te quiero ver, te quiero ver. Baila, Jordi. ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo al son de esa clave que sabe quitarnos el frío, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. No sé si yo soy el destino que tienes en mente, quizás pueda ser en tu vida un error excelente, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón, se están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor. Yo soy la rima de tus labios, fue el final de los labios, suena bien, te quiero ver, te quiero ver. Dale, Jordi, los pregones, canta los pregones. Te están fundiendo los paroles, te mandé la ubicación, ninguna puerta está cerrada, solo sigue la canción, la de la rima de los labios, la del final de los labios, la que suena bien, la que dice, te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Espérate. Vamos al final, pero bueno, ya. Bien, bien, bien. 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 Bien.